¿Qué es el Congreso Colombiano de Historia? ¿Qué es el Congreso Colombiano de Historia? Cuando uno es estudiante, es una manera de acercarnos y saber qué es lo que está sucediendo actualmente con la producción bibliográfica en el país. Porque siempre va a haber un pedacito más que saber, o sea, siempre va a haber un poquitico más que entender del mundo. Y bueno, no, pues así como cualquier libro que uno coja de la biblioteca o venir a un congreso de estos, lo instruye a uno en mil cosas que uno no sabe y eso está chévere. Pues me parece que es importante para todos los historiadores, sobre todo para la investigación. Pues es importante conocer cuáles investigaciones se están haciendo en el momento, conocer los temas que las otras personas trabajan y como irse retroalimentando de las investigaciones actuales. Gracias.